Oh mi buen Jesús, óyenos, dentro de tus llagas escóndenos, no permitas que nos apartemos de ti. Del enemigo maligno defiéndenos y en la hora de nuestra muerte llámanos y mándanos a ir a ti para que con tus santos te alabemos por los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ave María purísima, sin pecado concebida. María es Madre de gracia y Madre de misericordia. En la vida y en la muerte, ampáranos, mi Señor. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestras culpas y pecados. Líbranos del fuego del infierno y lleva al cielo todas las almas, especialmente las más necesitadas de tu misericordia. Porque tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria, por siempre, Señor. Viva Jesús sacramentado, viva y de todos he amado. Señor, cuántos son mis enemigos, cuántos los que se alzan contra mí, cuántos los que dicen de mí que no esperes salvación en Dios. Pero tú, Señor, mi escudo protector, mi orgullo, el que levanta mi frente. Invoco a gritos al Señor y me responde desde su monte santo. Me acuesto y me duermo, me despierto, el Señor me sostiene. No temo a esas gentes que a millares se apostan en torno contra mí. Levántate, sálvame, Dios mío. Tú golpeas el rostro de mi enemigo. Tú rompes los dientes de los malvados. En el Señor está la salvación. Y baje sobre tu pueblo tu bendición. Queridos hermanos que siguen esta hora de adoración. Pues este salmo que acabamos de compartir es el salmo 3. Y quiero específicamente, pues, fijarme en un punto del salmo 3, en el versículo 6, cuando nos dice, me acuesto y me duermo, me despierto, el Señor me sostiene. Una persona que se pueda acostar y dormir y libremente despertarse al otro día, es porque ha puesto su confianza en Jesús que le sostiene. Hermanos, ¿cuántas semanas llevamos de cuarentena? Aproximadamente 10 semanas en nuestro país, República Dominicana. El pánico, el miedo, el temor, el horror se había estado apoderando de este país, así como de otros países del mundo. ¿Cuántos que han sido infectados pensaban que no iban a sobrevivir? ¿Cuántos infectados del miedo, no del virus físicamente en su cuerpo, sino en la parte psíquica, mental, emocional, infectados mental y emocionalmente? ¿Cuántos se han sentido que no llegarían al fin de semana? Llegó la semana hasta el viernes, comenzó con el viernes el fin de semana. Y luego llegó el fin de semana dando paso a una nueva semana. Y así tú y yo llevamos ya como 10 semanas o más. Tal vez pensando que yo me voy en este fin de semana. Ya yo no puedo más, no resisto, ya yo no aguanto, ya yo no soporto, esto no lo salva nadie. Y con usted decir nadie está incluyendo a Dios también, queriendo decir que ni siquiera Dios puede resolver el problema. Porque te has estado ahogando en un vaso de agua. Porque a través de una sola gota de agua tú has creado un océano, un mar, océano de dificultades, de problemas y de situaciones internas y a tu alrededor. Y eso mismo lo has estado compartiendo con aquellos que viven contigo bajo el mismo techo. Entrando en pánico, sintiendo que te estás asfixiando cuando todo es fruto de una ansiedad. Sintiendo que te duele la cabeza, si tu mente se pone a pensar que le duele la cabeza y que le duele el cuerpo, hasta los cabellos de tu cabeza te van a doler. Porque ya tu mente se puso para eso. Si tu mente se pone a pensar que hasta las uñas de las manos y los pies te van a doler. No llega al mediodía sin que ya te esté doliendo el cuerpo entero. Porque te has ido bloqueando, alimentándote de mala información, alimentándote a través de los medios de comunicación sensacionalistas. Que dan las noticias sensacionalistas. ¿Y quién gana con esto? Mucha gente. Gana el diablo porque así nos tiene atemorizados. Y nos tiene encerrados. Ganan las farmacias porque así usted va a comprar analgésicos, antigripales y va a comprar tantas otras cosas que tal vez no necesita. Pues ganan los supermercados, las tiendas, los colmados porque la presión que usted va viviendo en base al miedo le lleva a ser un comprador compulsivo. Comprando cosas que usted no va a necesitar. Necesitar una vez encerrado, la ansiedad te va a llevar a tener que hacer algo encerrado. Al menos ver televisión o navegar por internet el día entero. Todo esto va a desatar una ansiedad que aquello que has comprado para comer durante un mes, en menos de 15 días lo consumes. Y tremendo lío que cobras a final de mes, pero no tienes dinero para comprar más alimentos y seguir sustentando tu familia. Tremendo problema ese, simplemente por un círculo de ansiedad en el cual te encuentras envuelto. Con todo esto has dejado de confiar en la palabra del Señor que compartimos y en la cual nos estamos fijando en este Salmo 3. El Señor me sostiene. El Señor me sostiene. El Señor me sostiene. Saber que el Señor te sostiene es que te lleva de la mano. Hermanos, tú has creído que te estás derrumbando. Que el mundo se te viene encima. Que no hay salida a tu problema. Que no hay salida, no hay solución a lo que te esté pasando. Has visto el callejón oscuro de las dificultades y problemas a tu alrededor. Has visto la imposibilidad de poder salir adelante. Pero aquel que nos sostiene Jesús sacramentado, nuestro Señor, el cual estamos adorando en esta hora de adoración. Es aquel que te ha llevado de la mano. Que ha estado contigo ahí en todo momento, en toda situación. Es aquel que nunca te ha dejado solo, nunca te ha dejado sola. Hermanos, ¿cuántas veces nos hemos acostado y al mirar el techo sentimos que se nos viene encima? ¿Cuántas veces hemos sentido tanto agobio en nuestro corazón? Y esa sensación de asfixie, como un proceso de ansiedad, va latiendo más rápido tu corazón. Te va poniendo a sudar frío y es fruto de la ansiedad. Un sudor frío en tu cuerpo. Y sientes que las paredes del cuarto donde duermes, como que se van poniendo más pequeño el cuarto contigo dentro. Ahí comienza la ansiedad a atacar más fuerte. Y todavía estás en pie. Todavía el Señor te tiene en pie. Todavía el Señor te ayudará a seguir adelante. Pero hace falta que tú y yo le creamos. Que tú y yo confiemos en esa palabra que el Salmo 3 nos dice. El Señor me sostiene. ¿Acaso no dice el Señor vengan a mí los que estén cargados y agobiados y yo los aliviaré? Pues porque no le creemos y venimos a Él. ¿Acaso no va a decir el Señor en Mateo 7, 7? Pidan y se les dará. Pues porque no recibimos. Porque no creemos, no confiamos, pedimos con duda. Pedimos con inseguridad. Y pedimos a veces falto de un poquito de fe. Pidan y se les dará. Estamos pidiendo salud, pidiendo bendición, pidiendo sanación, liberación, pidiendo fortaleza. Pues la recibiremos en el momento que dejemos atrás todos los agobios. Que dejemos atrás todo el miedo, todo el pánico. Y que confiemos en esa mano poderosa del Señor. Que me lleva, si me sostiene porque el Señor me lleva de la mano. Si me sostiene y tengo problemas es porque mis problemas están en manos del Señor. Si el Señor me sostiene y estoy enfermo es porque mi enfermedad está a los pies del Señor. Si el Señor me sostiene y tengo coronavirus es porque mi coronavirus está en manos del Señor. Mejor que en las manos de cualquier médico o especialista. Si tengo deudas y el Señor me sostiene mis deudas están en sus manos. No tengo por qué preocuparme porque mis deudas están en sus manos. Si el Señor me sostiene y tengo algún problema legal porque estoy establecido en otro país que no es el que me corresponde. Si tú confías en que de verdad el Señor te sostiene. Ya ese problema está resuelto. Solo hay que esperar pacientemente conforme al tiempo de Dios. No al tiempo tuyo o al tiempo mío. Conforme al tiempo de Dios a través de Jesús sacramentado a nuestro Señor. Si el Señor te sostiene ¿Por qué desesperarte? ¿Por qué enfermarte de los nervios? ¿Por qué enfermarte del pánico, de la tristeza, de la depresión? Que tú no puedas resolver un problema. Pues si fuera para tú resolverlo el Señor te daría la posibilidad de que tú lo pudieras resolver. Pero el problema lo resuelve Él. Por eso es que no lo has resuelto tú. Porque en sus manos está la solución a tu problema. En sus manos está la solución a tu enfermedad. En sus manos está la solución a la situación por la cual estás pasando. Porque te preocupas en vano. Te preocupas en balde. Y no es que no nos preocupemos como humanamente nos preocupamos por algo. Pero no nos debemos quedar en la preocupación. No nos debemos sumergir en las aguas caudalosas de la preocupación y el tormento que nos ahoga. No. Debemos mirar más allá. Debemos mirar aquel que camina sobre las aguas. Debemos mirar aquel que está por encima de todo. Aquel que está por encima del mundo. Lo tenemos delante de nosotros. Jesús nuestro Señor. Y así como su mano me sostiene. Así como su mano estoy en ellas. Asimismo irá sintiendo paz y tranquilidad. En la medida que reconozcas que el Señor te sostiene. Recuerdo en una ocasión. Que fui al pueblo de Río San Juan. Y estoy allí en la playa. Aprendí a nadar en un pequeño río en mi comunidad. Y ya pensaba yo que era un nadador profesional. Pues entro a la playa y comienzo a nadar. Y me voy tan lejos que miro a la gente de la orilla. Pequeños. Creo que como a medio kilómetro de distancia. Cuando allá en el agua me da un calambre en la pierna derecha. Me molestaba bastante. No podía seguir nadando ni para salir. Ni para entrar un poco más al agua en la playa. Y me pongo pues boca arriba flotando hasta que se me fue el calambre. Digo voy a salir. Ya estoy muy lejos de la orilla. Empiezo a nadar. Y llega un momento que se me van las fuerzas. Las olas me estaban arrastrando hacia adentro. Yo intentando salir y no encuentro como. Al mirar el agua al fondo. Digo pues el fondo está bastante cerca. El agua estaba cristalina. Si yo me hundo. Llego al fondo. Y por debajo me voy impulsando. Salgo a la superficie. Tomo un poco de aire. Y vuelvo al fondo para ver si por debajo voy saliendo. Hermanos cuando intento llegar al fondo. Estaba bastante lejos. El agua estaba cristalina. Y miraba como si el fondo estuviera cerca. Pero estaba bastante lejos del fondo. Era profundo el lugar. Cuando intento volver a la superficie. Ya asfixiándome. Ahogándome. A punto de empezar a tragar agua por mi boca. Y un suspiro. Me devolvió la vida. El aliento. Ese suspiro cuando ya salgo a la superficie. Sigo nadando y no puedo salir. Y es cuando miro al cielo. Y le digo a Dios. Dios mío. Y tú me vas a dejar ahogar. Hermanos. No pasaron 30 segundos. Cuando siento que algo me sostiene por la espalda. Y me lanza de aquel lado de las olas. Que no me dejaban salir. Hermanos. Y es como un salto. Un brinco. Y sigo caminando. Para salir completamente a la orilla. Y mirando hacia atrás. Y sigo caminando y mirando hacia atrás. Como queriendo ver que fue lo que me agarró. Que fue lo que me sostuvo. Estaba sin camisa en la playa en ese momento. Pero sigo mirando hacia el agua. Y mirando al cielo. Y con eso pude comprender. Que la mano poderosa de Dios. Me estaba sosteniendo. Que la mano poderosa de Dios. Estuvo conmigo. Que esa mano poderosa de Dios. Que me sostiene. Cuando le aclamé. Dios mío. Y me vas a dejar ahogar. Ahí llegó esa mano poderosa del Señor. A sacarme de las aguas caudalosas. Asimismo como Pedro. Cuando se estaba hundiendo. Señor sálvame. Que me hundo las palabras de Pedro. Pues la mano de Jesús. Llegó a sostener a Pedro. Para que no se hundiera. Es la misma mano poderosa del Señor. Hermano. Que te está sosteniendo. En este momento. Y en todo momento de tu vida. Te estará sosteniendo la mano del Señor. Solo es creer y confiar. Que el Señor te lleva de la mano. En una ocasión. Ya hace como dos años. Voy para la emisora. El programa Jesús sana hoy. Eran ya aproximadamente. Las seis de la mañana. Estaba lloviendo. La carretera estaba oscura. Hermanos. Y cuando vengo. En la avenida Pedro a Rivera. A lo lejos. En la oscuridad. Miro algo que se mueve. Y pienso. Alguna persona. En una motocicleta. Seguro va por allá. Al oscuro. Voy en el vehículo. Como a cien. Cien. Ciento diez. Ciento veinte kilómetros por hora. En la autopista. Estaba sola. Esa hora. Ya llegando a la avenida Pedro a Rivera. Hermanos. Y cuando ya me aproximo. Un poco más. A lo que veo. Que se está moviendo. En la oscuridad. Eran dos animales. Dos caballos. En el momento. Que me doy cuenta. De esto. Piso el freno. Pero el vehículo. No frenó. No se detuvo. Siguió deslizado. En la carretera. Mojada. Uno de los dos. Caballos. Hermanos. Se movió. Pero el otro caballo. Quedó inmóvil. Como una piedra. En medio de la avenida. Pedro a Rivera. Sigo agarrando el guía fuerte del vehículo. Y no suelto el freno. Pero el vehículo no se detiene. Cuando veo que voy a casi impactar. Con el caballo que está en medio. Es cuando digo. Dios mío. Como decir. Dios mío. Y me vas a dejar chocar. Vas a dejar que tenga un accidente. En el momento. Que digo. Dios mío. Hermano. Pues ese caballo. Como si alguien lo agarrara. Por el lazo que tenía. Amarrado a su cuello. Inmediatamente lo movió. Y donde estaba el caballo. Ahí mismo se detuvo el vehículo. En el que iba trasladándome. Para llegar al programa. Jesús sana hoy. La mano poderosa del Señor. Agarró ese caballo. Por el lazo que tenía en el cuello. Y lo movió. Porque si chocaba con el caballo. Mi vida podía perecer. Pero aún en esa situación difícil. Aún en ese momento. Que podía perecer. Aún en ese momento. Que mi vida podía llegar al término. Pues esa mano poderosa del Señor. Quitó el caballo del medio. Y pude llegar sano y salvo. Sin accidente. A la emisora. Para el programa Jesús sana hoy. Es tan solo aclamarle con fe. Aclamarle con el corazón. Hermanos. Es tan solo confiar. Que esa mano poderosa del Señor. Nos sostiene. La solución. Repito. No está en nuestras manos. Por eso no lo hemos solucionado. Pero tenemos que creerle al Señor. Que más rápido soluciona los problemas. Si el Señor tuviera que tú solucionaras lo que te pasa. Él te lo entregara a ti. Pero está en sus manos. Está en sus manos. Nos resta a nosotros creerle y confiar. Que si tenemos la capacidad para resolver algo. Pues el Señor está por encima de nosotros. Él lo resuelve con más seguridad. Y hasta con más prontitud. Pero donde entra entonces en nosotros. La fortaleza. Para saber que todo se solucionará a sus pies. Creyéndole. Confiando. Confiando en que todo lo puede. Confiando. En que Él te sostiene. Hermano. Si usted puede acercarse al televisor. O si usted no se puede mover del lugar donde está. Pues que los parientes que están cerca suyos. Se tomen de la mano. Y lleguen a tocar el televisor. El computador. Tal vez algún compañero de trabajo. Que esté cerca suyo. Aunque tenga guantes. Aunque tenga mascarilla. No importa. Al menos a través de los guantes. Usted para que no tenga miedo de infectarse. Le puede dar la mano a esa persona. Y pedirle al Señor por su empresa. Por su trabajo. Por aquellos que no tienen el trabajo. Que el Señor siga derramando su gracia. Su presencia. Su amor y su Espíritu Santo. En aquellos enfermos. Hermano. Aunque tú no estés enfermo. Pero pídele al Señor por algún enfermo. De cualquier situación. Aunque tú no estés enfermo. Tal vez de los de la vista. Pero pídele al Señor por los enfermos. De la vista. Pídele al Señor por los que tienen tumores. En sus cabezas. Por los que tienen dolores. En los huesos. Osteosporosis. Leucemia. Para que la presencia del Señor. Jesús sacramentado. Vaya penetrando. Hasta los tuétanos de tus huesos. Hermano. Cuando tocas a Jesús. Y lo haces en fe. Cuando tocas al Señor. No importa que sea a través de una pantalla. Para el Señor. No hay tiempo. No hay distancia. No hay espacio. Allá llega la presencia de Jesús. Tocándote. Lo que tú sientes ahora. Que se está derramando sobre ti. Es un derroche de gracia del Señor. Es un derroche de presencia del Señor. Es un anticipo del Espíritu Santo de Dios. Que celebramos el próximo domingo. El día de Pentecostés. Hermano. Al sentir esa presencia del Señor. Que va obrando contigo. Vas sintiendo como tu cuerpo. Si está frío. Se calienta. Y si está caliente. Se pone frío. Como indicando la presencia del Señor. Que va obrando. En tantos enfermos. Liberando a tantos. Sanando los corazones de tantos. Y rompiendo las cadenas. Y las ataduras. Que te tenían atado. Durante tantos años. Es el poder que sana. Dos minutos de adoración. Nos quedan. En esos dos minutos de adoración. Tanto que puede hacer el Señor. En tu vida. Cuando solo una palabra es suficiente. Y bastará para sanarte. Para liberarte. O transformar tu vida. Pues en dos minutos. Cuantas palabras. No podrá decir el Señor. Cuanta presencia suya. No podrás tú recibir. Hermano. Créele. Confía y verás en su gloria. Créele y confía. Y en el nombre de Jesús sacramentado. Yo te lo aseguro. Tu vida cambiará. Cuantas palabras. No podrás.